Cooperativa de Ahorro y Crédito San José. Somos una empresa cooperativa, proveedora de servicios financieros, asocios emprendedores, ganadores y competitivos de las diferentes instituciones públicas y privadas de la región de Loreto. Le ofrecemos créditos de consumo, créditos SOAT, pasajes aéreos, odontológicos, oftalmológicos, ahorro libre y a plazo fijo. Contribuimos a elevar su calidad de vida con la atención de un especializado equipo de profesionales que le generan el más alto nivel de remanente a los socios. Cooperativa de Ahorro y Crédito San José. Unidos para crecer.